DRAGÓN Por fin, es el momento, el día ha llegado Dragón se desestanca en la misión épica de Deadpool Así es mis amigos, sonará imposible, posiblemente un robo, pero sí Por fin, he despertado el día de hoy y he dicho I need comprar Megavale Pues sí, fui a la tienda rápidamente, todo contento, todo hermoso Y fui y me compré un Megavale, así como quiera la cosa Le hice así Dinero, 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 dinero Aprende algo dinero Y entonces, pues sí, hoy pasamos la misión de Deadpool No sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a ver hasta dónde más sube, sube hasta las nubes Nuestro porcentaje en misiones de Deadpool También ya jugué unas cosas el día de hoy porque el Megavale se me ocurrió comprarlo después Pero bueno, no importa Vamos a comenzar con la misión Vamos a buscar a Dominó No la tengo equipada Así que vamos, perfecto Tengo 86 bios apenas El farmeo es muy lento Pero bueno, vamos a hacer 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y uuuuuh Perfecto Dominó 6 estrellas, increíble la verdad Qué rápido farmeo Qué bonito es este juego, ¿no? De farmear personajes y todo eso Pues bueno, hemos completado la misión épica De hace... 5 días creo que llevo jugando Entonces, pues muchas gracias Y ya como ya tenemos el Deluxe Si no has visto el video del Deluxe Te lo recomiendo Ve a verlo Comparamos los dos paquetes El de Magneto y el de Xiloc Y pues bueno, vamos a compartir esto por la alianza Muy importante Tenemos ya trabajo rápido Y también, inciso importante Tenemos video de review de Deadpool en 6 estrellas Puedes ir a verlo Puedes chequearlo Puedes darle like Y compartirlo con todos tus amigos Y suscribirte al canal Si, eso es muy importante Ahora sí Ya lo compartí Vamos a continuar con la misión Me dan biometrías de mariposa mental Increíble Búsqueda del detector del Jet X Ok Completa amigos conflictivos X-Men Creo que ya jugué estas misiones A ver Sí, sí, sí Pero bueno, podemos jugar estas Aunque no me den más biometrías No hay mal que por miel no venga Y pues lo que voy a hacer aquí Es equipar al Adómino Para que mínimo le suba la experiencia Y pues bueno, vamos a completarlo Si me quedo sin energía Pues tengo más energía de reserva Para en estos casos peligrosos Y aparte pues hay evento de energía Entonces pues Ya tenemos 1600 de energía utilizados Vamos a ver cuántas Si completamos el desafío del Jet aquí Pues nos vamos todos contentos Para nuestras casas Y se imaginan que suba nivel 60 La Domino Sería increíble Pero como que 13 de 50 Aquí huele a que me están tomando el pelo Perfecto Como que 13 de 13 a 15 Dice que Me están tocando Lo que viene a ser Mi amigo metálico Ahora sí Te me pones muy rudo 351 de energía Ahora sí Perrito 18 de 50 No puede ser que me vaya a quedar aquí Todo el día Todo el día Farmeando Oye que va a subir Que va a subir Domino a nivel 60 Y yo sigo haciendo la misma misión No, no me digas eso eh De verdad De verdad No se me falta el respeto por favor eh 19 de 50 Pero que es esto Que es esto de verdad La primera tirada fue la que más me dio Me dio su amor 21 de 50 Pero si me da de 3 en 3 Y si lo juego de 1 en 1 Cuanto me va a dar a ver No me dio ni madres Ni madres por 2 No, yo creo que esto es muy horrible eh 24 No llevamos ni la mitad Y ya se me acabó la energía 29, 50 Muy bien Completamos el desafío De 2000 de energía En esta misión Pues muy bien Me siento halagado Me faltaron 11 Me quedé sin energía Voy a ver si hago un magacho Y saco más energía De quien sabe donde la verdad Increíble Increíble el magacho que me acabo de hacer Llené casi toda la barra de energía otra vez Porque así somos los cracks Conseguimos energía De quien Me dio 2 Me dio 2 Neta que me Me diste 2 Sammy Me diste 3 Wow Que generoso eres juego Dámelo, complétalo No puede ser que me quede a 4 No puede ser que me quede a 4 Y otra vez sin energía Necesito más magachos Más magachos Perfecto Muy bien Dámelo aquí los 4 Nena Perfecto Completamos la misión Todavía tengo energía No es que me haya quedado sin nada más de reserva Yeah Nena Perfecto Madre mía este tío No trío Tío Entonces Pues vamos a completar la misión Búsqueda completada Perfecto Misión épica 200 mil de oro Increíble Amazing Asombroso Spider-Man Y saltamos esto Y luego dice Misión de historia completa 10 fases Pues muy bien Fácil y sencillo Y para toda la familia Ok Antes de hacer las misiones de historia Les voy a enseñar una manera más de conseguir algo de energía Te vas aquí A tu alianza Luego te vas a tienda Y luego aquí te sale comprar energía Así es Compras energía Lo obtienes comprando O bueno Donando todos los días En tu alianza Para tener estos puntos rojos Que son la moneda de alianza Para luego poder comprar cosas aquí en la tienda de alianzas Yo como soy muy buena gente Le dono materiales aquí a mi people Y pues bueno Continuaremos en plan con las misiones de historia Que pues voy a aprovechar un poco lo que viene siendo la energía Y voy a farmear a un personaje Que digas Mira es bueno pero Pero me consume menos energía Así es el turno de Venom 10 veces misiones de historia era lo que me pedían Perfecto Misión épica Completamos Y me dan 20 videos más de mariposa mentale Y luego dice Amigos conflictivos Caída de dominó 3 veces Debes de utilizar a Deadpool Caída de dominó Perfecto Entrar 3 veces Completamos 1 Completamos 2 Y completamos 3 Ahí estamos Perfecto Misión épica Completado 300 mil de oro Saltamos El gran gemelo completa Cable cortante 3 veces Perfecto Cable cortante Ok Nuevas misiones Eso está bien Debemos de utilizar al Deadpool Que hay mucha gente que se le olvida utilizar al Deadpool Y no lo usa Entonces pues bueno Ok Estas misiones Ya sé cuáles serían equivalentes A las de Magneto Que son La misión donde sale Fénix Y la misión donde te sale de villano Magneto Osea En plan la de Fénix entras y ya está el jefe Y la de Magneto Tienes que completar un montón de pisos Ok Eso está bien Aguanta un poco más los golpes Y perfecto 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 A nada ya de Deadpool Ya lo siento en la sangre Ya siento que Me quiere dar un beso en el cachete Deadpool Perfecto Wow Cuantos materiales por favor No se vayan a quedar pobres Aquí los de Netflix Dando tantos materiales Porque si no El farmeo lo haces más rápido eh Completamos dos veces más 3, 2, 1 Perfecto Misión épica Completamos 150 cristales más Que se van para mi bolsa Saltamos Completa dos fases de misión diaria Al día siguiente Al día siguiente Y si para ustedes fue un corte Pero para mi fue un día completo Vamos a continuar con las misiones de La misión épica de Deadpool Recuerden que según yo Nos quedamos en que teníamos que hacer El 74% Teníamos que hacer dos misiones diarias Si Dos misiones diarias Entonces pues vamos a farmearlas una vez Y por todas Carachimbomba No se porque no le di en completar las dos al mismo tiempo La verdad Se me barrió un poco el dedo Pero bueno no importa Misión épica completada Listo Calisto Mi amiguito Saltamos por aquí Y luego dice Duelo dimensional Participa 10 veces Ok Participamos 10 veces En duelo Dimensional Yo creo que se los voy a cortar Porque la verdad Me da mucha flojera Duelo dimensional Entonces Ahorita Regreso Y bueno ya completé lo que es el duelo dimensional La verdad fue bastante rápido Porque lo jugué yo Si lo jugaba el juego automático Seguiríamos por ahí Perfecto Un líder innato 5 estrellas De maestría Perfecto Esto me gusta Increíble Perfecto El gran gemelo Completa cable cortante 3 veces Pues muy bien Necesitamos utilizar a Deadpool Pues ponemos el equipo de Deadpool Y le damos completar 3 veces Así fácil y sencillo Y para toda la familia Guau Cuanta experiencia de Domino Juju Rifada mami Misión épica Perfecto 20 vios de Domino 20 de mariposa mental Saltamos los diálogos Aumenta Domino a 5 estrellas La tenemos completada Que bien Vivan los megabales Viva el dinero Perfecto Me siento idiota Ah pues que bueno Con ese ojo de color blanco y otro verde Pues cualquiera se sentiría medio idiota Capítulo X-Force 4 Que la X-Force esté contigo Resulta que el cable que había contratado a Deadpool Para que le llevasen las semillas de la muerte Era una copia barata del original Oh my god Genial Ahora Deadpool y sus amigos tendrán que recuperar las semillas De las que se ha apoderado el impostor Y salvar al mundo Porque somos X-Force Yo lo de mencionar ganas de ir a ching Y pues bueno bueno espero que este video les haya gustado Aquí lo voy a dejar Ya mañana continuo yo con las misiones Y les traigo nuevamente otra parte de las misiones épicas de X-Force Si llegaste a esta parte del video Deja en los comentarios 69 Deja 69 Vamos a suponer que quedé en el 69% de la misión Entonces deja 69 en los comentarios Y sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Recordarte que puedes ir a ver Las otras partes de las misiones épicas de Deadpool Así como la review de Psylocke O de los personajes nuevos de Deadpool Que ya están en el juego Y pues recordarte que tienes mis redes sociales en la descripción Puedes pasarte por ahí si gustas Y puedes dejar tu like, suscribirte y comentar este video Y compartirlo con todos tus amigos Y pues bueno Así que nos vemos luego Adiosillo Cara de pillo